Por ella, por ella Por ella yo daría la vida sin pensarlo tanto Por ella llegaría hasta el punto de arriesgarlo todo Por ella que ha sido la luz que alumbró mi camino Por ella que con su cariño cambió mi destino Por ella yo aprendí a sentir calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que siente la llama que quema mi cuerpo Por ella es la que siempre, siempre, siempre viviré agradecido Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella Digo con orgullo, es todo lo que tengo Que siempre la quiero y me muero por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella Por eso cuando mis amigos Me preguntan por ella Digo con orgullo Es todo lo que tengo Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ella es que cambió mi vida, que cambió mis sueños al entregarme su amor Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Si es que me preguntan que si soy feliz, si es que ella me da lo que me gusta a mi Por ella es que muero yo, muero, muero, muero Por ella es que muero yo, muero, muero, muero Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ya llegó a mi vida lo que yo esperaba, con ella encontré lo que necesitaba Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ella es por siempre la dueña de mi corazón Ella es la que me dio su querer, maravilla de mujer Ella es la que siempre, siempre, siempre Si es que ella me da lo que me gusta a mi Por eso repito que yo soy feliz Ella es la que siempre, siempre, siempre Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Ella es todo lo que tengo y yo me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella